... Vamos a hablar hoy de los condicionantes climáticos de los suelos... ...en la zona intertropical. Como sabemos, el suelo es un conjunto natural... ...que sirve de apoyo a la herida vegetal... ...y cuyas propiedades son el resultado de la acción conjunta... ...de un clima y una vegetación sobre una roca, la roca madre... ...para una posición fisiográfica y un tiempo de evolución dado. Roca madre, clima, vegetación, relieve y tiempo... ...son los factores de formación que condicionan a la acción de los procesos. Pasamos a analizar los elementos del clima en la zona intertropical... ...y su incidencia sobre los suelos. La zona intertropical es la franja de la Tierra comprendida... ...entre las latitudes 23 grados 27 minutos al norte y al sur del Ecuador... ...donde se localizan los trópicos de Cáncer y de Capricornio. 23 grados 27 minutos es el ángulo que forma el eje de la Tierra... ...con la vertical al plano de la elíptica... ...en el que se sitúa la órbita de la Tierra alrededor del Sol. También es el ángulo entre el plano ecuatorial y el de la elíptica. Consecuencia de ello es que el Sol se alinea con el trópico de Cáncer... ...en el solsticio de verano, 21 de junio... ...con el trópico de Capricornio en el solsticio de invierno, 21 de diciembre... ...y con el ecuador de Restre en los equinoccios de primavera, 21 de marzo... ...y otoño, 21 de septiembre. Y que se sucedan a lo largo del año las estaciones... ...otoño, primavera, invierno y verano. Para un observador terrestre el efecto es como si a lo largo del año... ...el Sol se desplazara en el cielo... ...desde el trópico de Cáncer al de Capricornio y viceversa. Como resultado, la duración del día a lo largo del año... ...varía poco en la franja intertropical... ...y se ve muy influenciada por la latitud a medida que ésta aumenta. Lo anterior tiene consecuencias para la distribución de la energía solar... ...que llega a la superficie de la Tierra. Uno, la misma cantidad de energía es recibida... ...por una superficie menor cerca del ecuador y mayor cerca de los polos. Dos, en latitudes altas los rayos solares... ...quedan más debilitados por la reflexión y la dispersión. Tienen que atravesar más espesor de capa atmosférica. Y tres, la cantidad de radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra... ...es por tanto mayor en la zona intertropical... ...disminuyendo con la latitud. Por ello, el balance energético de la Tierra es positivo... ...entre las latitudes 37 grados norte y 37 grados sur y negativo... ...a mayores latitudes. Entre el ecuador y los polos se sucede... ...así una serie de fracas paralelas cálida, templada y fría. En la región intertropical, a nivel del mar... ...la temperatura media anual es alta, superior a los 22 grados centígrados... ...predominando los regímenes de temperatura del suelo. Hipertérmico, temperatura media medida a 50 centímetros de profundidad... ...comprendida entre 22 grados y 29 grados centígrados... ...y megatérmico, cuando la temperatura a esa profundidad... ...es superior a los 29 grados centígrados. Por otra parte, la amplitud térmica anual... ...es decir, la diferencia entre la temperatura media... ...de la estación más cálida y la más fría es baja, menor de 6 grados centígrados... ...lo que define el carácter ISO. Es decir, hablamos de regímenes de temperatura ISO hipertérmico... ...ISO megatérmico. No obstante, en las zonas montañosas pueden darse regímenes de temperatura... ...del suelo más fríos, térmicos, mésicos, frígidos e incluso críicos... ...según la altitud. Hay que tener en cuenta que para un punto de los fríces de la Tierra... ...a medida que subimos en altura, el efecto para la temperatura es como si nos desplazáramos... ...hacia el polo norte o hacia el polo sur. Así, si a nivel de... entre los 0 y los 600 metros... ...tenemos el régimen ISO hipertérmico, es decir, temperatura media mayor a los 22 grados... ...cuando subimos de los 600 a los 1.800 metros de altitud... ...sobre el nivel del mar, el régimen pasa a ser ya ISO térmico... ...cuando pasamos de los 1.800 a los 3.000 ISO mésico y altitudes mayores de los 3.000 ISO frígido. Como prueba, pues aquí tenemos la foto del que se aprecian cerca de la cumbre del Kilimanjaro... ...donde ya aparecen nieves perpetuas, es decir, estaremos hablando de regímenes críicos. La figura junta recoge la distribución mundial de los regímenes de temperatura del suelo. Como se aprecia en el entorno del Ecuador, predominan los regímenes de temperatura del suelo ISO hipertérmicos e ISO megatérmicos. Por otra parte, en el Ecuador, en la zona de convergencia intertropical, por el giro de la Tierra de oeste a este... ...convergen, cargados húmedas, los alisios de dirección noroeste en el hemisferio norte... ...con los de dirección suroeste en el hemisferio sur. En dicha zona, los alisios húmedos ascienden y se enfrían, originándose en una zona de bajas presiones... ...con abundantes lluvias a lo largo de todo el año. En las latitudes 25-30 grados, es decir, en lo que es el rango de los trópicos en el norte y en el sur... ...convergen las ramas descendentes de las células de Hasley y de Ferrell, originándose en una zona de altas presiones. Las masas de aire que han descargado las lluvias al descenderse calientan... ...siendo este el origen de existencias de áreas con ausencias de lluvias en la zona próxima a ambos trópicos. Lo anterior justifica la existencia entre el Ecuador y los trópicos... ...una zona siempre húmeda y otra seca con una intermedia con veranos húmedos e inviernos secos, como puede apreciarse. Entre la zona de convergencia intertropical siempre húmeda, como hemos visto, y los trópicos siempre secos... ...existe toda una casuística de climas cálidos con alternancia de lluvias... ...incrementándose la duración acumulada de los periodos secos con la latitud, es decir, cuando más próximo a los trópicos... ...el periodo seco se va ampliando. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la zona de convergencia intertropical no es fija... ...sino que se desplaza a lo largo del año como consecuencia de los empujes provocados por los vientos de origen monzónico. Como aquí se aprecia, está la zona de convergencia intertropical en el mes de enero y en el mes de julio. La figura junta muestra la distribución global de las lluvias. Se aprecia un máximo en la zona de convergencia intertropical y dos mínimos coincidiendo con las latitudes de los trópicos. De forma aproximada, en la región intertropical, las zonas siempre húmedas ocupan un 25% de la superficie total. Las que tienen un clima estacional con lluvias en periodos que van de 4,5 a 9,5 meses ocupan un 50% de la superficie. Las de clima seco, con lluvias entre 2 y 4,5 meses, el 15%. Y el resto, un 10%, corresponde a las zonas con clima árido. En las latitudes bajas, predominan en los regímenes de humedad del suelo tipo perúdico y údico. Y en los trópicos de cáncer y capricórnico, el árídico tórrido. Entre ambas zonas, el régimen de humedad del suelo es ústico y tiene una amplia representación. Recordemos que según la suelta de Sonomi, el régimen de humedad del suelo perúdico se da en aquellas zonas en que en todos los meses la precipitación es mayor que la evapotranspiración. El údico, en el régimen de humedad údico, el suelo está seco, menos de 90 días acumulativos. En el régimen ústico, el suelo está seco, más de 90 días acumulativos. Y húmedo, más de 180 días acumulativos o más de 90 días consecutivos. Y en el árídico tórrido, la temperatura media, mayor de 22 grados, como hemos visto que se cumple en toda la zona intertropical. Y el suelo está seco, más de la mitad de los días del año acumulativos y húmedo, menos de 90 días consecutivos. El mapa junto, muestra la distribución global de los regímenes de humedad del suelo. Vemos como en la zona ecuatorial predominan los regímenes údico y perúdico. Y a ambas partes, el régimen ústico y cerca de los trópicos, el régimen árídico tórrido. Este mapa sintetiza un poco los regímenes de humedad del suelo, donde se ve la predominancia de los regímenes údicos y perúdicos en el Ecuador. Y el ústico, ambas partes, y el árídico cerca de los trópicos. Corresponde al mapa de África y ésta da la misma visión, pero referente al mapa de Sudamérica, donde se repiten las distribuciones de las zonas con regímenes de lluvia análogamente a lo que se hacía en África. Bien, por coincidir en él, la estación de las lluvias con la de temperaturas máximas, consideramos próximo, desde el punto de vista de génesis de los suelos, al clima subtropical húmedo. El clima subtropical húmedo ocupa el borde oriental de las masas continentales de altitudes medias. Es decir, viene a ser el opuesto a la zona con clima mediterráneo. Ahí aparece reflejada, tenemos amplias zonas en el sureste de Estados Unidos, en el sureste de Argentina, en el sureste de China y en el este de Australia. Por lo visto, hasta ahora, los procesos de alteración físicos, tales como la alteración por cambio de temperatura o por la congelación natural del agua, van a crecer de importancia en los ambientes intertropicales. Por el contrario, los procesos de alteración químicos, alteración por hidrólisis, hidrosilicato, por disolución, pues van a ser muy intensos. El agua, hay que tener en cuenta que es necesaria para la mayoría de los procesos involucrados en la génesis y evolución de los suelos. Y es imprescindible en los considerados más importantes, la alteración, lavado y redistribución. Por otra parte, la temperatura es el acelerador de las reacciones que se producen en el medio natural. Queda pues claro que en los ambientes intertropicales, siempre que el régimen de humedad sea perúdico, údico o ústico, los procesos involucrados en el desarrollo de los suelos y su evolución van a actuar con rapidez e intensidad y van a afectar a las rocas hasta grandes profundidades, como puede apreciarse en el esquema adjunto. Bien, la hidrólisis, como sabemos, es el proceso de alteración más importante por afectar a los silicatos, que son los minerales más abundantes de la corteza terrestre. Y, gracias a la hidrólisis, se originan los minerales de la arcilla y otros minerales muy importantes del suelo. Ahí tenemos una típica reacción de hidrólisis que afecta a la nortita, que acaba transformándose en caolinita mediante el concurso del agua y el CO2 que ayuda a la reacción. Como es sabido, la causa de esta alteración está en los protones, en los iones H, que por su pequeño tamaño pueden penetrar dentro de la estructura del silicato primario, provocando un desajuste de carga que conduce al colapso estructural. Tras el colapso estructural, los componentes de los silicatos, óxido de silicio, hidróxido de aluminio, hidróxido de cérrico, de magnesio, etc., se recombinan para originar minerales estables en el ambiente geoquímico en el que se encuentran. Óxido, óxido, cillerro y aluminio, arcillas de tipo 1-1, arcillas tipo 2-1, y también se generan otros minerales secundarios muy importantes como puede ser la caliza o coronato cálcico. Al tiempo que al hidrólisis los minerales en vías de alteración se ven afectados por la disrupción en las aguas de percolación. Pues bien, ahí tenemos una tabla que refleja el orden de solubilidad decreciente de los principales componentes de la roca. Vemos que los más insolubles son los hidróxidos de aluminio y de hierro y, en cierta medida, el silicio. Los que están por delante de la tabla se pierden con mucha facilidad. Pues bien, como ya sabemos, los minerales de arcilla tipo 2-1, como la hilita, vermiculita, esmectita, requieren del doble de sílice que los 1-1 para su formación. Ahí tenemos la estructura de un mineral 2-1 y debajo, el de 1-1, se ve en el primero que cada capa octaédrica de aluminio tiene a ambos lados una capa de entre tres hidróxidos de sílice. Mientras que en el mineral 1-1, la relación es una capa octaédrica de aluminio se relaciona con una capa octaédrica de silicio. Pues bien, en las zonas de máxima precipitación y con buen drenaje, se pierde por lavado todo menos los hidróxidos de hierro y aluminio, que como hemos visto antes, son los más insolubles. El aluminio, después del silicio, es el componente más abundante de los silicatos. El contenido en oxidóxidos de hierro va a depender del contenido en minerales ferromagnesianos, como pueden ser los olivinos, biotitas, etcétera, que tengan las rocas. ¿Qué pasa en zonas de menor precipitación o con peores condiciones de drenaje? Pues que parte del silicio se queda. Como hay mucho aluminio, de forma su mineral de arcilla, se forman los minerales de tipo 1-1, como la caolinita. En zonas con menor precipitación o condiciones de drenaje más desfavorables, pues el silicio no se pierde, queda mucha, y entonces se generan minerales del tipo 2-1. En áreas deprimidas, donde se acumula el silicio y las bases procedentes de zonas periféricas sometidas a lavado, pues se generan minerales de arcilla tipo 2-1, como las hemestitas. Toda esta dinámica queda recogida en el cuadro azúntico. Pues bien, las acumulaciones residuales de los hidróxidos de hierro y aluminio, con o sin pequeñas cantidades de minerales de arcilla 1-1, son el origen de los oxisoles, que representan el máximo grado de evolución edáfica en el área intertropical. Lo anterior queda reflejado en el diagrama de Strachof, que relaciona los productos de alteración de rocas silicatadas con el tipo de clima. Ahí se ve cómo en la zona ecuatorial lo que se concentra son los óxidos de aluminio, que son los más insolubles, según vimos en la tabla anteriormente. En esta tabla se recogen las principales especies de oxidróxidos de aluminio y hierro, tres más. Destacar que la maguevita se forma en presencia de materia orgánica por calentamiento a 400 grados centígrados. Por eso es habitual en el horizonte A de los suros de las sabanas sometidos, las sabanas, como sabéis, prácticamente todos los años hacen incendios naturales provocados por las tormentas. Pues bien, ese es el ecosistema de este mineral de hierro tan escaso, pero que tendremos que siempre referirnos en él en clases posteriores. Vamos a ver las características más relevantes del horizonte óxico. Es un horizonte de máxima alteración y lavado. Lógicamente, con menos de un 10% de minerales alterables en la fracción de 50 a 200 micras. Tiene que tener un espesor superior a los 30 centímetros y menos de un 5% de su estructura de vida en la roca madre. El límite superior suele ser de carácter difuso. Y la capacidad de intercambio cationico menor de 16 centimoles carga por kilo de arcilla, o bien una capacidad de intercambio cationico efectiva, bases más aluminio extraído por cloro potásico, menor de 12 centimoles carga por kilo de arcilla. Como se observa en el mapa junto, los oxisoles se distribuyen por la zona más próxima al ecuador terrestre. La mayor concentración se da en Sudamérica, seguida de África. A nivel global, los oxisoles vienen a suponer un 8% de la superficie terrestre emergida. En este gráfico se ve la distribución por continente. Vemos cómo la mayor superficie de oxisoles se da en Sudamérica, después en África. Por el contrario, en Oceanía el porcentaje es muy bajo. Vamos a ver los principales subórdenes que existen en el orden de los oxisoles. Estos se establecen por el tipo de régimen de humedad del suelo. Y tenemos los aquox, que están saturados por agua y con condiciones de hidromorfía parte del año. Ustox, con un régimen de humedad del suelo ústico. Torrox, con régimen de humedad arídico. Es decir, más de la mitad de los días del año el suelo está seco. Por lógica, hay que pensar que estos suelos, al igual que los torrox, en épocas anteriores, hayan tenido un régimen de humedad edad údico o más húmedo. Los udox, con un régimen de humedad údico. Es decir, menos de 90 días acumulativos el suelo está seco. Y por último, los perós, con un régimen de humedad del suelo perúdico. Es decir, prácticamente todos los días del año el suelo está húmedo. Bien, aquí están representados por porcentaje los distintos subórdenes. Vemos que los más abundantes son los udox, seguidos de los ustox. Y los torrox y los aquox tienen una representación muy pequeña. Luego analizaremos en parte por qué. Aquí se debe esta pequeña representación. Bien, aquí en este gráfico se ofrece una distribución de los distintos subórdenes por continente. Se ve que la representación mayoritaria está en Sudamérica y en África, siendo la representación en Asia muy minoritaria. Bien, en este mapa se aprecia también la distribución geográfica de los distintos subórdenes, destacando los más abundantes que son los ustox y los udox. Vamos a ofrecer una serie de ejemplos de oxisoles. En este diapositivo tenemos un apaclós único de Brasil. Este tipo de oxisol está fuera de contexto. Para haberse desarrollado el oxisol, como hemos visto, requiere de condiciones de drenaje óptimas que permiten el lavado de todos los componentes más solubles que los hidróxidos de hierro y aluminio. En este caso, claro, la hidromorfía nos está hablando de que no hay un drenaje. Y podemos pensar en que ha habido un cambio hidrológico de la zona posterior del desarrollo del oxisol, es decir, en su día se formó el oxisol y después un cambio en la dinámica de la relación sobre agua por la hidrología de la zona, ha hecho que eso se encharcara y pasara a un régimen hidromorfo, o bien pensar que este suelo se ha formado sobre oxisoles desarrollados en zonas altas que se han erosionado y ya, claro, la materia prima llega con las características del oxisol. La siguiente diapositiva nos ofrece un aplotorrox típico en la isla de Hawái. Fija, este, por el nombre, se ha formado en el régimen de humedad de este suelo, es arídico tórrido. Igual que en este caso, es un típico eutrotorrox también de Hawái. Estos oxisoles, con un régimen de humedad arídico, que por supuesto no justifica el exceso de lavado que estos se los requieren, pues también estarían alejados de sus condiciones de formación, al igual que los hidromorfos. Es decir, en un régimen arídico no se justifica el lavado tan intenso que han sometido estos suelos. Y habría que pensar que en épocas anteriores se formaron en un régimen, bajo un régimen mucho más lluvioso, con un régimen de humedad útico o perúdico, y que esto es una cosa heredada del pasado. Aquí tenemos, bueno, pues ya un régimen ústico, que es de los más abundantes. Este es un triple apustor, que se ha desarrollado sobre el grano de orita. Ahora, ya recordemos que el contenido de óxidos de hierro, que son los que dan el color rojo a los suelos, se debe a la presencia de biotitas y otros minerales termanesianos. Este es otro ejemplo de otro apustor ródico úmico, en este caso de Planaltina, en Brasil. Y aquí tenemos un apustor plíntico de la India. Vemos un detalle de la segregación plíntica en profundidad. Respecto a la segregación plíntica, cabe hacer una puntualización. Esta segregación, como hemos visto en las diapositivas anteriores y en esta que acompaña, consiste en la consistencia de zonas que han perdido todo el hierro, y que presentan, por tanto, una coloración blanca con otras, con altas concentraciones de hierro 3, de color rojo o amarillo. Se desarrollan en horizontes que se saturan con aguas que circulan, es decir, aunque esté saturada, el agua circula, en los que las raíces muertas y otros restos orgánicos crean entornos reductores. Pero fuera de esos entornos, como el agua circula, el ambiente es oxidante. Entonces, en los entornos reductores, puede ser una raíz muerta, el hierro 3 pasa a hierro 2, se mueve con el agua, y cuando nos alejamos del entorno de la raíz, vuelve a ser la condición de oxidación y precipita en forma de hierro 3. En esta foto vemos la plintita, una regeneración plíntica, en un paleosuelo de Huelva, donde se ve en el centro de la zona blanca un resto de una raíz muerta, se ve perfectamente la zona blanca, y a ambos lados una zona amarilla y, más alejada, la zona roja. Hay que tener en cuenta que la goetita, que es la que da el color amarillo, se favorece en su formación cuando hay materia orgánica por medio, y cuando no se forma la hematite. Bien, esta otra diapositiva nos ofrece un suelo de muy buena calidad, que son los osisoles, que es un eutostrol, en ambiente también ústico, úmico, ródico. Es de la zona de Ruanda, al igual que esta siguiente. Esta siguiente corresponde a un sombrío 2. Aquí tenemos una cosa nueva. Si observamos en la diapositiva, se ve como el horizonte B tiene un color negro que se debe no a manganeso, sino a que tiene materia orgánica. El horizonte sombrío es un horizonte B, con materia orgánica de origen iluvial. La génesis es muy difícil de explicar. Lo cierto es que este tipo de suelos es muy común en las zonas altas de la región volcánica del rey Barley africano. Para algunos, son horizontes enterrados por nuevos aportes de material volcánico que posteriormente se han edafizado. Bien, aquí tenemos un paisaje de la región de los Oplató, en el centro de Madagascar, muy erosionado como consecuencia de la degradación de la vegetación y la reactivación de la erosión que ha habido en esta superficie. Es un paisaje que soporta ultisoles y oxisolidos, donde vamos a tener ocasión de ver cómo los cambios climáticos han afectado a zonas intertropicales, igual que han afectado a las zonas de las actitudes más altas. Ese es un ejemplo típico de oxisol, en este caso un aplustor ródico, de color rojo, que se ve el corte en una de estas lavacas. Llama primero la atención la gran profundidad de la alteración del suelo. Y una cosa que destaca es que hay una línea de piedras, como se señala en la diapositiva. Pues bien, muchos osisoles, como es el caso desde que estamos viendo, se han desarrollado sobre superficies muy viejas y se han visto sometidos a diferentes condiciones climáticas. El de estas diapositivas se ha desarrollado sobre un glacis pie de monte, constituido por sedimentos arcósicos, procedente de elevaciones graníticas, y dicho glacis se sitúa sobre una superficie de erosión desarrollada sobre materiales mismatíticos con abundantes filones de cuarzo. El Stone Line nos está hablando, las ideas de Stone Line que se relacionan con los filones de cuarcita, como se aprecia en la diapositiva, nos está hablando de un episodio de clima árido. Cuando hay un episodio de clima árido, se reactiva la erosión, entonces la superficie del suelo queda cubierta de los elementos de erosión, en este caso son los fragmentos de cuarzo. Con posterioridad se produjo el colubio que dio origen a ese glacis pie de monte, y todo se ha edafizado, ha dado lugar a otro oxisol, entonces es posible que la alteración que dio origen al oxisol y que afecta a ambos materiales se produjera en un episodio previo más húmedo incluso que el actual de régimen ústico. O sea, como vemos, la complejidad climática no solamente afecta a las altitudes medias y altas, todos hablamos del cambio climático, en la zona hidrotropical también fueron muy importantes. Bien, siguiendo con la región esta de los O-Plató, en el centro de Madagascar, un ejemplo, un suelo muy representativo es este, que es un acustor típico. Este es un acustor ródico, destaca el color rojo, consecuencia del alto contenido en hematites. Pasamos, cambiamos a otro tipo de oxisol, este es un acudós aniónico, es un gipsy ortox, un régimen údico, corresponde a la de Hawái, entonces, este suelo tiene un alto porcentaje de gisita, recordemos que la gisita es el mineral más insoluble de todos, un 45%, de ahí que antes se clasificara como un gipsy ortox, también tiene un 12% de hematite. Este es otro acudós aniónico, el aniónico quiere decir que tiene una carga neta de carácter positivo y tiene capacidad de intercambiar aniones. Esta corresponde a Malasia, se ve también, como en todos, la gran profundidad, la gran espesor de suelo. Aquí tenemos un 1,5% de óxido de manganeso, que es el que le comunica ese color amarillento al suelo. Otro típico, ya en un régimen údico, pues es este acudós ántico, que corresponde a sedimentos de edad critáctica arcillorinosos en la región amazónica de Manaos, en Brasil. Este es otro, un acudós incéptico en Puerto Rico, lo que nos está indicando es que ese oxisor, en cierta manera, el horizonte óxico, de cierta manera, recuerda al cámbico, de ahí el incéptico que aparece. Pues bien, vamos a recordar que en los minerales de arcilla, la principal componente de la carga neta, negativa, es la carga permanente derivada de las sustituciones isomórficas. Esta carga permanente, como ya sabemos, es siempre negativa. Y la carga dependiente del pH se debe a los grupos OH, y es positiva a un pH ácido, y negativa a un pH básico. Entonces, es por lo que el valor absoluto de la carga neta es mayor a pH básicos. En los oxidróxidos de hierro y aluminio, la principal componente de la carga neta es la dependiente del pH, y esta, el pH ácido, es de signo positivo. Veamos que ocurre en el horizonte óxico, que está constituido básicamente por caolinitas, que tienen una carga neta negativa, y oxidróxidos de hierro y aluminio, que tienen la carga positiva. Pues el pH ácido, las partículas de arcilla, con esa carga negativa, se unen índimamente con las de oxidróxidos de hierro y aluminio, en los que, como hemos visto, es la carga positiva. Y se generan así unos microagregados de tamaño arena, muy estable, que a su vez están unidos con otros por puentes de óxidos de hierro y aluminio. El conjunto presenta un aspecto de estructura como masiva, pero con una velocidad secundaria, la que hay entre los agregados, muy estable e importante, que va a facilitar el movimiento descendente del agua. Hay que no ser que en estas zonas tan lluviosas, que llueven todos los días, en que el solote con buen drenaje, es importante. Bueno, pues las vías de drenaje están en la velocidad secundaria que se genera entre los agregados. Ahora bien, dentro de los pequeños agregados, de tamaño arena, como hemos dicho, hay una velocidad capilar muy importante. Y es por ello, por lo que los osisoles, de apariencia arenosa, retienen grandes cantidades de agua capilar, como si fueran arcisos. Pues bien, el diámetro medio de los microporos está sesgado hacia el tamaño de los 0,2 micra, de forma que la cantidad de agua retenida a 0,3 bares, que es la capacidad de campo, pues es muy próxima a la retenida a 15 atmósferas, que es el punto de movilidad permanente. Es decir, el agua útil retenida es muy baja. Para estos suelos no importa. Hay que tener en cuenta que son suelos propios, un clima siempre húmedo, y no supone un problema para la vegetación, porque en teoría llueve todos los días. Si la capacidad de reserva de agua útil es baja, pues no importa. Además, la velocidad secundaria, como hemos dicho, va a facilitar el drenaje de estos suelos. Como ya hemos visto en otras clases, existe una convergencia entre el suelo, el clima y la vegetación. De todas formas, que todo favorece a la vegetación. Pues bien, este tipo de estructura especial de los osisoles favorece a la vegetación que se da en las zonas siempre húmedas de los trópicos. Sin embargo, en áreas con régimen de humedad ústico, incluso a veces údico, el riesgo, perdón, el riego, pues es una práctica muy conveniente para asegurar el éxito de las cosechas. Precisamente por eso, porque en estos suelos la capacidad de retener agua útil es muy baja. Entonces, si estamos en un régimen údico o ústico, pues el riesgo de que el déficit de agua afecte a los cultivos es alto. Por eso es importante. En fin, el control de la humedad es esencial en el uso agrícola de los osisoles, como se ve en estas diapositivas. Son ensayos en medidas de contenido de humedad y de distintos estímulos de riego en Puerto Rico. Un interesante aspecto a considerar está relacionado con la actividad de las termitas. Estos son unos insectos que desarrollan gran parte de su ciclo terrestre bajo tierra y estos insectos homoginizan al suelo borrando determinados edazos rajos, tales como los putáneos, etc. Y, por otra parte, las termitas transportan la materia orgánica desde la superficie, en el suelo, hasta grandes profundidades, donde su descomposición es mucho más lenta. Es decir, es un rasgo que se le va a decir, le va propio de los osisoles que no se dan en otros suelos. Bien, por lo que hemos visto antes, en los horizontes de tipo óxico, la capacidad de intercambio catrónico es muy baja. Recordemos que la carga negativa de la arcilla es anulada por la carga positiva de los osis de hidróxido. Entonces, la CICE, que es la capacidad de intercambio catrónico efectiva, en su grupo acro, que hemos visto antes, un acrustos, que es el... ...grupos acro son los que tienen el prefijo acro, seguido del nombre del grupo, pues en estos subgrupos, la CICE es menor de 1,5 centibón de carga por kilo de ardilla. Es una cosa mínima. La carga negativa incluso puede llegar a ser positiva, como vemos en esta diapositiva. Bien, en el horizonte óxico, el fósforo forma además compuestos muy insolubles como el hierro y el aluminio y queda en parte ocluido dentro de los osis hidróxidos. Por ello, en muchas zonas, en amplias zonas intertropicales, se dan graves problemas derivados de la muy baja disponibilidad de este nutriente. En esta foto tenemos, pues una... la capacidad de retención potencial de estos suelos, que es muy alta, por esa capacidad que tienen de... de intercambio aniónico, pero no olvidemos que además los óxidos son... perdón, el fósforo es englobado en gran parte dentro de la estructura del óxido de hierro y eso no es disponible para los cultivos. Entonces, la aplicación de fósforo en estos suelos incrementa en gran medida la producción de biomasa, como se aprecia muy notablemente en este cultivo de maíz en Hawái, donde se ve en primer plano, es un control sin nada de fósforo y en lo que se ve en segundo... en el fondo, en segundo término, pues un cultivo que ha recibido, pues... 25 partes por millón de fósforo. Es decir, la respuesta es inmediata. La existencia de una estación seca, circunstancia muy común en los ambientes intertropicales y también en el subtropical húmedo, como hemos visto antes, pues propicia el proceso de iluminación de la arcilla y, por tanto, el desarrollo de horizontes PT, que pueden ser argílicos y cándicos. Para que la arcilla se iluvie, ésta debe ser al estado disperso, es decir, su tamaño tiene que ser menor de 0,2 micras. Perdón, menor de 2 micras. 0,2 micras es la partícula arcilla muy fina. Pues bien, así como para el transporte en suspensión de la partícula arcilla por el agua del suelo, ese transporte es fácil de explicar porque prácticamente el agua, la arcilla, como tiene muy poca masa, es transportada por el agua prácticamente a validez de acero, lo que resulta muy problemático de explicar es cómo el agua del suelo es capaz de arrancar las partículas de la matriz del suelo. Según se ve en este diagrama, para que una corriente de agua arranque una partícula de arcilla de 2 micras, se requiere una velocidad análoga a la que se requiere para arrancar una gravilla del orden de 6 milímetros. En la interfase de suelo-atmósfera dicha energía, pues tiene un fácil origen, como son el golpeteo de las gotas de lluvia. Las gotas de lluvia caen, despegan las partículas de la superficie y salen. Pero la arcilla no se iluvia solo de la superficie, se iluvia de todo el espesor del horizonte A. Entonces, ese agua que va penetrando hacia abajo, que va muy lentamente, a veces a velocidades de horas, perdón, de centímetros por hora, pues está muy alejada de la velocidad que se requiere para despegar a las partículas de arcilla de la matriz del suelo. Ha habido una explicación que en parte justifica que este tipo de horizonte se dé cuando tenemos alternancia estacional de la lluvia, es decir, que un periodo de sequía muy alta continúa un periodo de lluvia. Es el ejemplo típico del clima mediterráneo, después de los veranos secos, pues viene el otoño con lluvia importante. Por lo que parece ser que cuando el suelo está seco y viene un frente de lluvia importante, el frente de agua que penetra puede aprisionar el aire en los poros ocluidos, hace que estos exploten y esa podría ser una causa de la separación de las partículas de la matriz del suelo. Y por otra parte, simplemente el agua al ir penetrando en los poros muy secos, hace un efecto de succión y despega las partículas de arcilla de la pared. Pues bien, como hemos dicho, el desarrollo del horizonte argílico o cándico, el cándico es una variedad del argílico con propiedades de lóxicos. Es decir, por lo que hemos visto, el cándico va a estar muy bien representado en la zona intertropical y subtropical húmeda y no en la zona mediterránea que lo que tendremos son los argílicos. Pues bien, la presencia de estos horizontes, ya sea argílico o cándico, conduce a dos órdenes nuevos de suelo, los ultisoles y los alfisoles. Bien, los ultisoles, como ya saben, son suelos con un horizonte PT, argílico o cándico, fuertemente desaturados por excesos de lavado y por tanto muy ácidos y con bajo contenido en bases de cambio. Son los típicos de los ambientes intertropicales o subtropicales húmedos. Por el contrario, los alfisoles, que son los típicos suelos mediterráneos son suelos con un horizonte PT, argílico o cándico, no muy desaturados y por tanto no excesivamente ácidos. Bien, los ultisoles son muy abundantes en las regiones con clima activo subtropical húmedo y en las regiones intertropicales údicas, como se muestra en el mapa a punto. Vemos que prácticamente todo el sureste de Estados Unidos, el sureste de la China, pues prácticamente es todo un ultisol. Vamos a ver cuáles son los subórdenes en los ultisoles. Estos subórdenes están, como en el caso de los isoles, están impuestos principalmente por el régimen de humedad del suelo y en este caso también por el contenido de materia orgánica. Tenemos los acu-hults, pues son suelos que están saturados por agua en condiciones de hidromología parte del año. Humults son ultisoles que tienen más de 12 kilos por metro cuadrado de carbono orgánico en los 100 centímetros superiores o más de un 0,9% de carbono orgánico en los 15 centímetros superiores del BT. Udults con régimen de humedad údico muy abundante en el subtrópico húmedo y ustults con régimen de humedad ústico muy abundantes en la zona intertropical. Este cadón rojo los más abundantes en la zona intertropical y subtropical húmedo. Y por último los erul con régimen de humedad sérico hay ultisoles en el Mediterráneo que como los que tenemos en España y ya tenemos ocasión de ver más adelante son fósiles relictos de cuando el clima aquí era de características subtropicales. Veamos la distribución de los distintos subórdenes vemos como los más abundantes en la zona intertropical y subtropical húmeda son los ustults y los udults los udults por supuesto en la zona subtropical húmeda. Los udults son testimoniales en California y en la península ibérica no vienen representados pero están asociados como hemos visto a la superficie de arañas muy antiguas. Los humul y los acud son pues mucho menos importantes a nivel cartográfico. Vamos a ver algunos ejemplos este pues es un ambrapul que es un ejemplo de ultisol en condiciones de hidromorfía este se ha desarrollado sobre los depósitos marvinofluviales en Caloría del Norte en la zona esa del sureste de Estados Unidos con el régimen subtropical húmedo es un candiudul con un horizonte cántico sabemos que el cántico y el argílico se diferencian entre el cántico podríamos decir que es un híbrido entre argílico y ósico es un argílico con propiedades del cántico es de Hawái este es un 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 es decir es un 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 tisol con régimen de humedad údico y con horizonte cántico es de Caloría del Norte se ha desarrollado sobre rocas isnias y metamórficas otro ejemplo un típico abudul en este caso de Arkansas desarrollado sobre areniscas metamorfizadas este es un un típico candiudul típico de la zona Caloría del Norte se ha desarrollado sobre sedimentos marinos otro ejemplo pues es de un plíntico candiudul en este caso el suelo presenta en profundidad la aceleración plíntica que ya hemos visto también en los osisoles aquí también se ha formado sobre glacis sobre este tipo glacis con más o menos pendientes que permiten la circulación del agua cuando el suelo se satura alguna parte del año este es en Madagascar donde tenemos un aprustul plíntico ródico se ve la zona con aceleración plíntica aquí también el suelo se ha desarrollado sobre un glacis que fosiliza un tipo de ilusión impermeable y que permite esa capa saturada pero circulante quiere decir que no se crean condiciones de reducción en todo el suelo bien el orden de los alfisoles en la región intertropical y subtropical humedad por lógica pues están discutiendo las zonas con regímenes de humedad del suelo ústico ustal y údico ahí en el mapa pues tenemos la zona intertropical donde están representados y en la zona subtropical claro no tienen la abundancia que tenían los ultisoles vienen a representar un 10% a nivel global no en el trópico en la zona tropical un 10% de la superficie terrestre emergida sin hielo un ejemplo de un ultisolo con un régimen de humedad ústico es este palustal údico está en el límite porque precisamente el régimen de humedad es ústico pero la palabra údic que está delante dice que estamos próximas al carácter údico aquí este suelo se ha desarrollado sobre unos materiales sedimentarios del quertácico inferior bien otro ejemplo un apudal típico de Michigan desarrollado sobre un material calcario vamos a hablar un poco aquí también de la relación suelo-agua perdón suelo vegetación y clima antes vimos como en la región intertropical pues tenemos suelo con muy poca capacidad de agua útil de su reserva pero como llueve todos los días pues eso no es un problema para la vegetación en el ambiente mediterráneo que es uno de los ambientes típicos de los alfisoles se caracteriza porque tiene una estación seca y esta estación seca es muy limitante para la vegetación entonces el suelo en cierta medida se ha adaptado podemos hablar de una forma poética para satisfacer las necesidades de las plantas en los suelos con un perfil A-B-T como en este caso el diámetro medio de los poros en el horizonte A que es arenoso es mayor que en el horizonte B-T donde se ha acumulado la arcilla que además recubre los poros y por lo tanto los poros son de mucho menor tamaño como sabemos por física de suelo el agua acumulada en el B-T en la estación de la lluvia se conserva más tiempo al romperse el flujo hacia el horizonte A por capilaridad es decir el agua sabemos que se mueve de un capilar grueso a otro más fino nunca al revés en este caso en ese simil que hemos puesto el horizonte A hace como la tapadera de la reserva de agua es decir si no existiera ese horizonte A y el B-T tuviera una textura parecida a la de A como ocurre en los osisoles el agua almacenada del B-T se iba por capilaridad y se perdía en dos semanas se existía en el verano y hay que pensar que los veranos en el régimen mediterráneo duran meses eso explica la vegetación es decir que de no existir el horizonte A el flujo de agua hacia arriba y su evaporación se facilita y se agotaría el agua del suelo pasamos a otro orden de suelo representado en la zona intertropical que es el de los vertisoles los vertisoles como ya sabemos necesitan para su desarrollo abundancia de arcillas 2-1 tipo esmetita es decir son arcillas que tienen una capacidad de almacenar agua cuando están en presencia de agua y de de absorber el agua cuando estamos en un periodo seco entonces los vertisoles requieren de que haya arcillas esmetísticas y además de que haya una excepcionalidad de las lluvias que permitan la humectación y desecado alternativo y el cierre y apertura de la grita que es lo que caracteriza a los vertisoles pues bien por este motivo en la región intertropical y subtropical húmeda estarán circunscritos a las áreas con régimen de humedad del suelo arídico tórrido ústico y údico y están representados los subórdenes úder úster y tórrer en ese mapa aparece la zona de representación típica hay un área en Etiopía con suelos ricos en esmercitas procedentes de la alteración de abundantes rocas basálticas que hay por la zona y un régimen ústico en la zona perúdica donde el suelo está húmedo no pueden existir vertisoles y por eso no hay representación un ejemplo pues un aplúster údico en Puerto Rico otro ejemplo pues es este un aplúder típico en régimen údico en Texas y otro ejemplo pues este un aplúster údico es decir en un régimen de humedad ústico próximo al údico por ahí de ahí el nombre este también de Texas bien los aridisoles es otro de suelos de la suelta que se circunscriben perdón a la zona con un régimen de humedad aridico torrido estos suelos deben tener al menos algún horizonte superficial de acumulación de arcilla carvato cárdico sílice yeso o sales más humbles que el yeso algunos de estos suelos como son los aridis con un vete pues son testigos de épocas anteriores más húmedas recordemos que la arcilla se mueve al vete arrastrado por el agua de lluvia antes se tienen clavar los carbonatos y eso en un régimen aridico no se contempla seguimos hablando de los cambios climáticos bien los entisoles son los suelos jóvenes son los suelos azonales que veíamos al principio de la clase son suelos desarrollados sobre materiales sin ningún tipo de horizonte genético excepto el A y ocupan pues en las zonas teotópicas ocupan gran parte de los desertos arenosos como ahí está representado en África gran parte del deserto del Sahara el deserto de Namibia los desertos de Australia son zonas bueno por eso no es lo que es un suelo de duna un suelo y por último los insectisoles en las regiones intertropicales insectisoles viene de desarrollo incipiente es decir algo que está avanzando pues están representados con los subórdenes ústebs que son los regímenes típicos el ústrico y el údico típicos de la zona intertropical y subtropical húmeda en muchos casos hay que pensar que estos suelos pues evolucionen a un multisuelo o un oxisor por último ya que estamos hablando de los suelos de la zona intertropical y subtropical destacar un tema tan de moda como es la emisión de CO2 hacia la atmósfera que los suelos de la región intertropical y de la zona subtropical húmeda son los principales emisores de CO2 a la atmósfera con diferencia como queda recogida en esta gráfica la zona intertropical en Sudamérica y en África son emisiones las máximas de 1200 a 1500 gramos de carbono por metro cuadrado y año y más bien pues aquí para finalizar un mapa de de la distribución global de los distintos suelos en la tierra quedan reflejados lo que hemos dicho no solamente el tropical y el subtropical esos suelos tan característicos que corresponden a un clima también muy característico que tal?